Integrantes de la CENTE se enfrentaron de nueva cuenta con policías federales en Chiapas. Ahora la violencia se desató en calles de Tuxtla Gutiérrez. Durante el enfrentamiento, los maestros tomaron como rehenes a tres policías, uno federal y dos estatales. Aquí la crónica de este día de conflicto. Chiapas vivió hoy una segunda jornada de enfrentamientos. Profesores de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon de nueva cuenta en contra de la reforma educativa y para pedir que se esclarezca la muerte del profesor David Ruiz Estudillo en su andar, llevaban un féretro y una bandera con nombre del maestro que resultó muerto en las protestas de ayer. Los profesores partieron de la diana cazadora hacia el centro de Tuxtla Gutiérrez para pedir justicia por la muerte del profesor originario del municipio de Villaflores. Durante la marcha, se enfrentaron a policías federales. Un agente de esa corporación fue retenido y más tarde hicieron lo propio con otros dos agentes estatales. Los ofrecieron a las autoridades a cambio de la liberación de sus seis compañeros detenidos ayer. En su avance, los manifestantes causaron daño a varios camiones de la policía. Los profesores saquearon uno de los vehículos. Se llevaron maletas personales de los federales, además de equipo antimotín como cascos, chalecos, antibalas, rodilleras y fornituras. Pasadas las seis de la tarde, autoridades de la policía federal confirmaron que fueron liberados tres policías retenidos por personas que se oponen a la evaluación magisterial que se realiza en el estado de Chiapas. Uno de ellos pertenece a esa corporación, en tanto que los otros dos son policías estatales. Las fuentes consultadas explicaron que la liberación se llevó a cabo luego de que fueron puestos en libertad seis personas que fueron detenidas ayer en la protesta de profesores. ¡Gracias!